Saludos Puerto Rico, saludos al mundo, aquí en Lucha Libre Online contigo el único, el original, el imitado pero nunca igualado, el rudo de los rudos, Axel Cruz, como siempre mire, por aquí tengo la colección del café de Lucha Libre Online, para que usted adquiera, ay que rico huele, el suyo, así que usted mire, adquiera su café de Lucha Libre Online. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Puerto Rico en el ambiente de la Lucha Libre Local, hace su llegada el 4 de diciembre a Puerto Rico la bestia Peter John Ramos, así como lo oye, la bestia Peter John Ramos llega a Puerto Rico el 4 de diciembre y esto va a ser en el San Juan Bosco en cartelera con talento joven, también talento reconocido, esto va a ser repito el 4 de diciembre en San Juan Bosco en cantera, así que tienes que darte cita la llegada a Puerto Rico, el regreso de la bestia Peter John Ramos, que pasará una unión de las diferentes empresas en Puerto Rico, tenemos que apoyar la Lucha Libre Local, yo quiero que tú me comentes aquí en Lucha Libre Online de la llegada, el regreso a Puerto Rico de la bestia Peter John Ramos, repito, 4 de diciembre en San Juan Bosco en cantera y también va a haber talento joven y talento local y entre ellos tengo confirmado que va a estar Bellito Calderón y está Roger entre otros y la fecha grande, Demon Manía, la batalla final, esto va a ser el 21 de enero a las 8 de la noche en el Coliseo Mario Guijote Morales de Guaynabo, boletos en PRTicket.com Llegó la hora de la verdad, cara a cara, frente a frente, luego de 30 años de rivalidad, de odio, el hijo de Doña Mélida, la ferretería ambulante, Hugo Sabinovich, contra su majestad, el profe, Ricky Banderas, en una lucha de venganza, Hugo Sabinovich, traía a Puerto Rico a vampiro, enfrentarse al mesías, Ricky Banderas, como si fuera poco, Blue Demon Jr., el legendario hijo del Manotas, se enfrenta a LA Park y Chicano y Lightning se enfrentan a los hijos de LA Park y como si fuera poco también, en una lucha donde vamos a remontarnos a los viejos tiempos de la IWA, por una parte se va a enfrentar, nada más y nada menos que Mr. 450 Hamed, contra el sensacional Carlitos, esa lucha, yo no me la quiero perder, recuerda, Demon Manía, la batalla final, el 21 de enero, 8 de la noche, en el Coliseo Mario Guijote Morales de Guaynabo, boletos en PRTicket.com Coméntame aquí de todo lo que está pasando de la cartelera de Demon Manía, aquí en Lucha Libre Online, contigo, el rudo de los rudos, Axel Cruz.